Déjame ver esto, déjame ver esto, no se van a discutir por un vasito con agua, déjame ver esto, a ver que tenemos acá, dale a ver Ah, el padre apretando a una chica acá, ¿qué es esto? La entrada de tu edificio, edificio de ella A los besos con una chica, mucho beso, mucho mimo, ah, pierde el tiempo el padre, ¿no? Está laburando mucho, cuidame a mis hijos, ay, le robo los anteojitos, ay, me los pongo, ay, a ver cómo te veo Te veo mucho mejor, ¿no? Ey, 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 bueno, 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 dale, me está cargando No, no te está cargando, no te está pasando, ¿ves? Cinco de la tarde Yo te digo, hay cosas que no querés enterarte, pero pasan, ¿viste? Mientras vos cuidás a los chicos, te das cuenta Esta pelotube, ¿sabías vos? Te estoy preguntando algo, vieja, no te estoy, no, 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 no Pero pregúntale a tu padre, querido Claro ¿Yo te lo tengo que decir o te lo tiene que decir? Sí, habla, habla, habla tranquilo, dale ¿No puedo tener vida privada? No, es increíble esto ¿No puedo tener vida privada? Perdón, ¿es esta mujer? ¿Es esta mujer que está acá? Pará, 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 calma primero ¿Es esta mujer, sí o no? O sea, es... Yo dije que es cara de espanto, corazón Y porque cada vez viene más gente y más lío Y por eso estoy preguntándole a la producción ¿Qué es lo que pasa? Es un solo problema A ver, un segundo, un segundo Es un momento privado que tengo que con mi socia de trabajo ¿Perdón? Es un momento privado que tengo que con mi socia de trabajo Ah, chapás con tu socia de trabajo No chapé en ningún momento de la cara a hacer mi chape Perdón, estás ahí, me tapé, me tapé, me tapá Perdón, pará, pará Encima, pará, pará Yo estaba cuidando a los nenes Pará, pará, mostrame esto Pará, pará Te estoy hablando Dejame ver esto Viejo, te estoy hablando Yo estaba cuidando a los nenes Me estás hablando Un segundo, un segundo, por favor, Leandro Es una piba Es una flaca A ver Cinco menos cinco de la tarde Uy, cómo están, ¿no? A ver si alguien me ayuda ¿Qué están diciendo? ¿Qué hacen? Sí, ahí están Como que, ay, qué viniste Qué suerte que viniste Está chequeando el perfume, me parece ¿Están? No Chequeando el perfume, dejate de joder ¿Están? Sí, no pasa nada ¿Están? No pasa nada Chape que te chape que te chape que te chape Ay, se prueban los anteojos Esto para mí es, qué bien la pasamos No, no Sos una bomba No lo tome personal Aparte, ¿por qué escondidos ahí? Le estoy hablando de ella que no lo tome personal Es una cosa de ella conmigo De trabajo Viejo De trabajo Eso es lo único que está claro Ya sé que son ustedes dos Pero mientras él cuida a tus hijos Micaela es tu nombre Sí, Micaela Ay, qué feliz estás, ¿no? Qué lindo No, estoy re enojada Ah, ok Ah, ok Ahora, ¿a qué venís acá? Porque, digo, venís acá Mientras te chapás a un tipo que nos hace cargo Para, vaca un segundo Ahora sos vos, la rompefamilia No, yo no soy ¿Sos vos la persona que viene acá a...? Perdón No, yo no soy ninguna rompefamilia O sea, culpa tuya, Leandro es niñero No, él es un mentiroso No, él es culpa, perdón ¿Qué? Gabriel es un mentiroso Gabriel es un mentiroso Ah, panela Ahora es, o sea, primero chapan en la puerta del edificio y ahora miente ¿Qué te prometió? ¿Besos que no llegaron? No, nunca me contó que tenía hijos Perdón, para, 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 un segundo Leandro, un segundo ¿Cómo? Nunca me contó que tenía hijos ¿Cómo nunca te contó que tenía hijos? No, nunca me dijo No, eso es ¿Sos son mentirosos? ¿Me escuchás? Tiene dos hijos chicos y uno grande, ¿no sabías? No, no sabía, no me dijo nada Si querías algo serio conmigo ¿Son novios? Sí, hace cinco meses que somos novios ¿Cómo que son novios? No, no, para, 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 para ¿Tenés un corte a mano? ¿Tenés un corte? Hagamos un corte chiquito y cuando volvamos Pensá bien lo que vas a decir Vas a tener que explicar Es indignada, ¿no? Bueno, la verdad que está picante, picante este programa Sí Ahora hay que venir acá, ¿no? Como, como, pero sos la novia, sos la socia, sos la amante Novia, Nico, novia ¿Sos la novia? Hace cinco meses Ah, pero O sea, soñabas una vida con él Sí, sí Y ahora que tiene tres hijos Un mundo de colores Tiene un hijo que repitió el colegio, 19 años No tenía ni idea Que le enchufan de niñero Que le hacen cuidar a sus dos hijos más chicos Tiene dos hijos chicos No, no tenía ni idea Me ocultó todo eso Si quería saber, quería algo Perdón, perdón, perdón Se veían muchas veces, mucho tiempo así Sí, sí, sí ¿Qué vas a explicar? Dejame la pliga Ubicate acá ¿Qué vas a explicar? Ya está, ¿qué más querés explicar? Pará, ubicate acá Ubicate acá Un segundo Un segundo Pará Pará Eh ¿Qué es lo que más te indigna de todo esto? La mentira, la mentira ¿Por qué me dibujó algo que al final no es? ¿Por qué me arruinó así? Si me pinta algo como que si fuera que vamos a estar toda la vida Juntos Y me oculta una información importante que son los hijos Es algo que no podés ocultar No, no podés hacer eso No, no podés hacer eso No, pará, pará Es que es verdad Es horrible lo que está pasando Es horrible lo que está pasando Hace cinco meses que me meten el pelotudo Pará, pará, pará No, no, no se agregue No, no se agregue Así nos estamos conociendo Estás esperando el momento para decírselo No, cinco meses Cinco meses Cinco meses ¿Y me lo querés decir? ¿Cuándo me lo querés decir? ¿Me entero acá? ¿Por qué no me decís personalmente las cosas? ¿Pero no es que te has recibido? ¿Acá me tengo que enterar? Estás esperando decírtelo Te lo iba a decir ya No, no Pero me parecía mucha cara Para ti, después de cinco meses no lo blanqueaste Usted se blanquea en un principio A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Susito Un segundo, Susito Por favor, ay Gabriel, Gabriel, sos tremendo Oime, que tenés hijos Cuando conoces a alguien Se lo decís el primer día Que salís Que salís Que tenés una cita Pero la estoy conociendo No se hace eso 5 meses aparte, ¿cómo te vas a involucrar a una persona en una relación que no sabe que tenés hijos que lo va a tener que cuidar ella después? Ella lo tiene que saber desde el primer día, porque el combo viene completo, pero vos le ocultás el combo. A ver, Car, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Car? ¿Qué pasa? ¿Yuyito, hace cuánto trabajamos juntos? Un año. ¿Vos sabías que yo tengo un perro y un gato? Pero yo no te los voy a ir a cuidar, así que a mí no me importa si tenés un perro y un gato. Y realmente compartimos un montón de cosas, charlamos de cosas importantes. Pero hay cosas que no sabés de mí, quizás te las voy a decir en su debido momento. Entonces, me parece que tanto Gabriel como Mica, ¿verdad? Lo importante es que se aman. ¿Qué vas a comprar? ¿Un perro, un gato, un hijo? Poné el nombre que quieras. Poné el nombre que quieras, Mica. Acá no podemos juzgar si él te ama o no. Porque te lo iba a decir y no te está mintiendo. No, con vos no quiero saber nada. ¿Qué pasó? Qué increíble. Antes lo veía. Un segundo. Pará, pará, pará. ¿Qué está chupando el horto? No, pará, pará. Bueno, bueno. No te desubiques. No te desubiques. No, pará, pará. No te desubiques. No, no, pará. Cortá el micrófono. No, no, pará. No, es una falta de respeto. Cortá, cortá, cortá el micrófono. Cortá el micrófono. Un segundo, un segundo, un segundo. Ubicate, ubicate, ubicate. No faltes el respeto. No, un segundo, un segundo. Silvia, voy con vos. Silvia, voy con vos. Un segundo. Silencio, Leandro. Sí, a ver, voy con vos. Yo creo que a la única que le tiene que importar un poco. Un segundo. Silencio. Qué le molesta es a Micaela. Y uno, querido Gabriel, no puede decir, bueno, che, fue un pisotón nada más. Porque vos no sabés si ella tiene un joanete y le duele tu liviano pisotón. Así que no hay que subestimar cuando el otro dice, a mí me dolió lo que hiciste. Eso es cierto. ¿Tenés un poquito de empatía, Gabriel? Sí. Pero si le duele, es un tema de ella. ¿Sí, qué? Yo no le piché con un clavo. Yo no le piché con un clavo. No es que vos la pisaste. Si ella le afecta, es un tema de ella. Si te duele, es un tema de ella. Claro, a ver, misina. Para, para, porque él siempre patea el problema. Ahora, quiero ver qué es lo que... ¿Y si hay algo más fuerte? Más. Más, peor. No, no puede ser rico. Piensa la madre. No, más fuerte. Perdón, ¿te gusta lo que hace tu hijo? Basta por hoy, Nico, eh. ¿Te gusta lo que hace tu hijo? Mira, no he estado en conocimiento. Ay, bueno. Ay, qué correcta. ¿No sabía tu mamá que estabas de novio? A nadie le contaste. ¿Cómo lo vas a saber? Hace poco, che. Es cómplice la abuela. No es nada, las cinco meses. Tu hijo es un buen tipo, ¿no? Pero es una buena persona, Gabriel. Ah, bueno, es un poco.